Los argumentos inicialmente tienen una mirada universal, es decir, se plantean que son recomendaciones que son útiles para todos los estudiantes. Sin embargo, y por eso nuestro trabajo desde la Oficina de Inclusión Educativa, suponen condiciones de posibilidad para que estudiantes, como vos decís, ciegos, sordos o con compromisos motores puedan ejercer los derechos académicos. Entonces, si bien son elementos que enriquecen y favorecen y facilitan el tránsito de cualquier estudiante, de alguna manera, como te decía, son requisitos fundamentales para que esta población pueda estudiar. Por ejemplo, un módulo de los protocolos apunta básicamente a la comunicación en los espacios académicos. Para que los estudiantes sordos puedan participar, se está planteando fuertemente la incorporación de intérpretes de lengua y señas. ¿Qué va a pasar con aquellas personas no videntes, por ejemplo? Para los estudiantes ciegos y con baja visión también hemos pensado un protocolo que plantea una reflexión sobre las estrategias pedagógicas de los docentes actuales de la universidad. Y ahí, por ejemplo, estamos planteando incorporar la información y todo el conocimiento de las asignaturas en soportes digitales. ¿Cuál es la importancia que la Universidad Nacional de Córdoba tenga ahora estos tres protocolos aprobados y que los pueda poner en marcha? Comenzamos de manera institucional a garantizar realmente posibilidades reales de cursado, de asignaturas, de evaluación de asignaturas y de egresos. Exactamente, que todos los estudiantes que tengan intenciones de comenzar una trayectoria académica puedan hacerlo en equidad de condiciones.